En la pista, lote número 8, son 3 vacas paridas con 2 crías hembra y 1 cría macho, el peso total para ellas es de 1850 kilos, su promedio para cada una es de 617 kilos procedentes de Puerto Triunfo, la base es de 5500 pesos por kilo, pesadas a las 10 y 32 de la mañana. Lote número 8